El Consejo de la Bolsa Mexicana 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 En 2008 tuvimos quizá la crisis más importante Que se haya tenido en el mundo Desde los años 30 Yo creo que quizá más profunda Porque no acabamos de entender Cómo vamos a salir de ella Por distintas razones Y porque vemos un continente Básicamente atorado Que es Europa En el que no se acaban de encontrar Soluciones de largo plazo Y de mediano plazo Al problema de sobreendeudamiento Que tienen sus economías Voy a comentarles brevemente No me voy a 2008 Porque me tardaría horas Estando aquí Pero les voy a comentar brevemente Qué pasó en el 2011 Cuáles son los retos para el 2012 Dónde está México en el contexto global Y quizá en las preguntas y respuestas Podemos hablar más Del mercado de valores mexicano Que básicamente ha seguido Una tendencia similar A la que han seguido Los otros mercados de valores Y a la que han seguido Las economías de los distintos países del mundo Es muy interesante Pero a partir del 2011 La correlación entre los mercados de valores Es decir Cómo se mueve un mercado de valores En relación al otro Cómo se mueve el precio de los valores Etcétera Ha aumentado sustancialmente Y en México En el 2011 Tuvimos altibajos Muy pronunciados Que se debieron a eventos Que sucedieron en otras economías Totalmente distintos a nosotros Había Hubo meses en el que se anunció Se anunciaron crecimientos Muy importantes En las exportaciones En el empleo En el consumo interno En nuestro país Y el mercado de valores cayó El mercado de valores cayó Porque los griegos No se ponían de acuerdo Con los alemanes Para su paquete de rescate Cosa que no tenía nada que ver Pero la globalización De los mercados internacionales Y el flujo de capitales Que es totalmente abierto O movible E instantáneo Porque ahora es electrónico Respondía a lo que estaba pasando En el resto del mundo Y por eso obviamente Algo influyó en México Y a principios de este año Se empezaron a deslindar Los eventos En la parte De la parte Los eventos mexicanos De la parte internacional Pero a partir de las últimas Dos o tres semanas Hemos tenido otra vez Una correlación Mucho más grande Por lo que pasó en España ¿Qué pasó en el año 2011? 2011 fue un año Muy, muy complejo Un año turbulento Un año que venía Siguió a un año De recuperación 2010 fue un año Extraordinario En términos De que parecía Que el mundo Iba a salir De la crisis Del 2008 Relativamente rápido En México Se crearon Más empleos En términos absolutos Que en los Estados Unidos Esto quiere decir Que se crearon En número de empleos Más empleos Que en la economía Más grande del mundo Y se crearon Cerca de 700 mil empleos Y la economía mexicana Venía muy bien La economía mexicana Venía recuperándose Europa parecía Que venía saliendo adelante Los chinos Seguían creciendo Al 10% Y todo parece Que el mercado De valores mexicano Tuvo un comportamiento Francamente Extraordinario Tuvo un crecimiento Como del 15% En pesos Y en 2011 Tuvimos una serie De factores Que nos siguen afectando Porque parecía Si a finales del año Que se resolvían Pero no se acabaron De resolver ¿Y cuáles son ¿Cuáles fueron estos? Primero La falta De una solución Al problema De los países Del euro Y de los países Altamente endeudados En la zona euro ¿Y cuáles son esos países? Los países De la cuenca Mediterráneo Mediterráneo Especialmente Grecia Grecia Es una economía De 8 millones De personas Es una economía Que representa Menos del 2% De la unión europea De la economía Más grande Del mundo Que es la unión europea Pero el problema griego Si ustedes Recuerdan Es un problema De un sobreendeudamiento Enorme Que llegó A tener Más o menos 160 mil millones De euros De deuda Entre deuda privada Y deuda soberana Griega Nada más para ponerlo En perspectiva Cuando en 1995 México tuvo Una crisis De tamaño Muy importante La deuda total Del sector privado Mexicano En una economía En la que teníamos Casi 100 millones De habitantes Y una economía Mucho más importante Obviamente Que la economía griega Era nuestra Mora La torcida La economía del mundo La deuda total Mexicana Era de 50 mil Millones de dólares Nos apoyaron En los Estados Unidos En un mes Teníamos un paquete Más o menos De 50 mil millones De dólares Que apoyaba Toda esta deuda Pero vean La diferencia 50 mil Versus 130 La tercera economía Del mundo 2% del PIB De la Unión Europea Entonces Sin embargo Yo En mi opinión Las autoridades Europeas No supieron Manejar Adecuadamente Y no supieron Manejar No únicamente Adecuadamente Sino Los tiempos Adecuados Y con la rapidez Adecuados El problema griego Y se creó Un problema De expectativas Y de contagio Muy 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 profundo Cabe señalar Que los alemanes Que lideraron esto Se tardaron Casi dos años En encontrarle Una solución A Grecia Porque fue hasta Finales De 2011 Cuando le encontraron Una solución A Grecia Y la solución Fue una solución Relativamente Parcial Van a tratar De llegar El próximo año A una deuda De 130 mil millones De dólares Incluyendo Los descuentos Que Las quitas Que le han dado Los acreedores Privados A los griegos Yo estoy seguro Que el próximo año Grecia Va a volver a tronar ¿Qué quiere decir Que trone Grecia? Quiere decir que Grecia No va a tener Los recursos Para poder Cubrir su deuda Y otra vez Va a tener Que haber Un problema De este tipo Yo fui Al colegio Alemán Seguramente Algunos de ustedes Aquí en Puebla Fueron al colegio Alemán En Puebla Y me acuerdo Que lo que aprendí Era hacer las cosas De una cierta manera Muy estrecha Y yo creo Que los economistas Alemanes No han pensado No han pensado Adecuadamente Como lo han hecho Los economistas Americanos En abrir Las posibilidades De crecimiento Cambiar La política Económica Tener una política Menos ortodoxa Y permitir Que Europa Se recupere Entonces El primer problema Que surge Es un problema De incertidumbre En 2011 Sobre la viabilidad De Grecia Que contagió A Italia Como ustedes saben Y hoy día En estos días Estamos viviendo Un problema De contagio Muy muy serio En España El segundo Punto Que vivimos En 2011 Que generó Un problema Muy muy serio En los mercados Fue La falta De acuerdo Por parte Del Congreso De los Estados Unidos De cómo Llegaron Presupuestos Que fuera Financiado Los Estados Unidos El gobierno De los Estados Unidos Desde el gobierno De Bush Y después El gobierno Presidente Obama Tomaron Tomaron Las medidas Adecuadas Hicieron Una expansión Fiscal Muy importante Y al mismo tiempo La Reserva Federal Hizo una expansión Monetaria Es decir Soltó Recursos financieros Para que la economía Pudiera financiarse Y pudiera Se evitara Una caída Mayor En la actividad Económica Resultado De la crisis Y se recuperara Se recuperara El empleo Y los niveles De actividad Económica Sin embargo Lo que se buscó En agosto Del año pasado Hubo un problema Porque se llegó Al techo Del enredamiento Que tenía Autorizado El gobierno De los Estados Unidos Y La bancada Republicana En el Congreso Queriendo Darle un golpe Económico Un golpe Político Obviamente Al presidente Obama Decidió Hasta el último Momento Aumentar Ese techo De endeudamiento Que se tenía Que aumentar Dada la inercia Económica Que traía El presupuesto Y esto Ocasionó Una gran Incertidumbre En los mercados Internacionales Una gran Volatilidad Y obviamente Una gran Desconfianza En el proceso De toma De decisiones Del Congreso De los Estados Unidos Nunca Había sucedido Una cosa De este tipo El gobierno De Clinton Tuvo que cerrar Pero En un momento dado Pero Nunca había habido Una posición Tan dura Por parte De los republicanos De extrema derecha Del llamado Partido del T Un redneck Que casi ponen Al mundo En jaque Y generan Una Segunda crisis Como la Cuba En el 2008 Afortunadamente Se resolvió Y luego Hubo una serie De eventos Que parecían Aislados Todos ellos Pero que tuvieron Tuvieron implicaciones Muy importantes Primero El tsunami Japonés En esa zona De Japón Una zona Muy importante Donde se producía Parte de la Cadena Del supply chain Digamos De los De la industria Automotriz Entonces hubo Una disrupción Muy fuerte En la industria Automotriz La primavera Árabe Generó Una incertidumbre Muy fuerte De que iba a pasar Con los precios Del petróleo Y precios Del petróleo Por arriba De 100 dólares Tienen un impacto Sobre la producción Digo Obviamente Entre más altos Menos estímulo A la oferta Agregada Y finalmente Hubo un tema Que en México Pasó desapercibido Pero Literalmente Se inundó Tailandia Y Tailandia También es una parte Muy importante De la cadena De oferta En muchos productos Electrónicos En muchos productos Automotrices Entonces 2011 En el 2011 Tuvimos un año Claramente Que movió A los mercados Y que En distintos En distintos ámbitos Generó Una gran incertidumbre Una caída En las expectativas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Generó Una caída Importante En la mayoría De los mercados Internacionales Y finalmente En el 2011 Tuvimos Un problema Una percepción Y en algunos casos Y en algunos casos Una realidad En el que Las dos economías O dos de las economías Emergentes Más importantes Una China Y otra Brasil Se estaban Sobrecalentando Y el caso De Brasil Es clarísimo Brasil Brasil está Sobrecalentándose Eso quiere decir Que está teniendo Una demanda Mucho más amplia De la que Puede absorber Su oferta Y está teniendo Un problema De cuenta corriente Es decir Está teniendo Un problema De cuentas externas Muy complejo Y en China Lo que sucedió No fue Un sobrecalentamiento Sino Al contrario El Banco Central China Mantuvo una política Al principio A principios de año Demasiado Rescriptiva Y después La aflojó Es decir Soltó Recursos financieros Y gracias a eso China creció bien El año pasado Finalmente El año El año Terminó El año Terminó Bien Y terminó bien Porque se hizo Una Se logró Una solución A la crisis griega Que como les comento Yo creo que es una solución Permanente Porque ya estamos Viendo un problema Muy muy serio En España China China Soltó La política Monetaria Y lo que A mí En mi vida Pública Muchas veces Me dijeron Bueno Tú eres demasiado Favorable A los Estados Unidos Pero cabe decir Que el único país Que siguió Una política En mi opinión Adecuada De los países Grandes Que tenían Capacidad De moverse Fueron Los Estados Unidos La Reserva Federal De los Estados Unidos Que es el Banco Central De los Estados Unidos En dos ocasiones Hizo una expansión De crédito Muy importante No voy a entrar A los detalles Pero eso llegó A que las tasas De corto Y de largo plazo Bajaran sustancialmente Y por lo tanto En Estados Unidos Se pudiera tener Un desendeudamiento Que aparece En esta gráfica Si lo que digo No concuerda Con las gráficas Es que no le voy a mí Pero lo importante Es lo que digo No las gráficas Aquí aparece Una gráfica Donde se ve Como los hogares En Estados Unidos Se desendeudaron Este es el nivel De ingresos En los hogares Destinados Al servicio A la deuda Y esto es fundamental Porque si los hogares Tienen que destinar Menos de su ingreso Disponible Al pago de la deuda Pueden destinar Más al consumo Y eso es lo que hace Que la economía Se recupere La principal parte El principal componente De la demanda En cualquier país Principalmente En los Estados Unidos Es el consumo De los hogares Entonces Estados Unidos La política económica En los Estados Unidos Es la que ha permitido Que de alguna U otra forma El mundo Pueda salir adelante Junto con la expansión Que hubo en China Y Pero lo más importante De ello Es que la política Expansionista En Estados Unidos Es lo que permitió Que en México Se crearan empleos Y que la economía mexicana Se recuperara De forma muy importante En el 2010 Continuara su recuperación En el 2011 Y así sucesivamente En el 2012 En el 2012 En el 2012 Lo empezamos Relativamente bien Los primeros tres meses Del año Fueron meses Muy buenos En los mercados financieros La bolsa mexicana La bolsa mexicana De valores Estuvo entre las cinco bolsas Con incrementos Más importantes En su valor De capitalización ¿Por qué? Porque hubo flujos Muy importantes De capitales Hacia La bolsa mexicana De valores Desde el exterior Y también De ahorradores Institucionales Y personas físicas Mexicanas Sin embargo Lo que Ha pasado En las dos últimas Semanas Es que En España Resulta O resultó Evidente Que el nivel De endeudamiento Español Y junto Con las condiciones Que le impuso La Comisión Europea Liderado Por los alemanes Por el gobierno Alemán Son imposibles De Son totalmente Incompatibles La Unión Europea La Comisión Europea Le pidió a España Una reducción Del déficit fiscal Al 4.4% El presidente Rajoy dijo No podemos llegar Al 4.4 Tenemos que Lo máximo Que puedo llegar Es al 5.6% Con un desempleo Cercano ya Al 25% De la población ¿Qué quiere decir? Que el 25% De la población Este desempleado Uno De cada cuatro Español Está en el desempleo Y Rajoy Correctamente Dice No puedo Bajar Más Porque voy a Generar Un desempleo Mayor Voy a generar Menor actividad Económica Un desempleo Mayor Y por el lado Técnico No voy a poder Generar Los impuestos Que requiero Generar Para poder Servir Las deudas Y cumplir Con las metas Que nos está Exigiendo La Comisión Europea Finalmente Se pusieron De acuerdo Un 4.6% Que yo francamente No creo Que vayan A cumplir Y esto Alertó A los mercados Y vino Una volatilidad Enorme Hoy día El gobierno Español Está colocando Como el 5.6% En euros Debo comentarles Que las empresas Mexicanas Que han colocado En la bolsa Mexicana De valores En las últimas Dos semanas Que ha habido Varias Colocaron Por debajo A tasas Por debajo Del riesgo Soberano Español Imagínense La complicación Que está habiendo En los mercados Internacionales Y esto hizo Que la recuperación Que traíamos En los mercados Financieros Hacia mayor Estabilidad Revaluación De activos Etcétera Se haya perdido Se esté perdiendo Yo creo Que en las siguientes Semanas Vamos a volver Vamos a recuperar La estabilidad Los mercados Van a volver A tomar Sus fundamentales Cada mercado Tomará Sus fundamentales Y Europa Seguirá Teniendo un problema Muy muy complejo Porque No han tomado Las medidas Que se tomaron Como cuando fue La crisis de México Cuando fue La crisis de México En un mes El gobierno De los Estados Unidos Junto con el gobierno De México Se había resuelto Ya que íbamos a hacer Hace poco Estaba yo En la universidad De Yale En Estados Unidos Le preguntaba A los estudiantes Que creen Que estaba haciendo El presidente Clinton El primero de enero De 1995 La crisis mexicana Exportó El 19 de diciembre De 1994 Me acuerdo Pregunté Entre el público Y me dice No Estaba es que Andia Estaba en Hawái Y alguno Tuve un comentario Medio pícaro Y le digo No El presidente Clinton Ese día Pues yo Trabajaba Para el presidente Zedillo Habló cinco veces Con el presidente Zedillo Para ver Cómo íbamos a trabajar Para resolver La crisis Los europeos Llevan tres años Tratándolo a resolver Y un problema económico Como lo conoce mejor Que yo El doctor De Reyes Si no se resuelve Inmediatamente Genera un problema De expectativas Y un problema Inercial Que lleva Que hace mucho más difícil Su solución Sin embargo Dejando el grupo A un lado Y dejando de criticar A los alemanes Quisiera Comentar Que México Está en una situación Realmente Muy muy buena México está en una situación Privilegiada Para lo siguiente Primero Tenemos Finanzas públicas Muy sanas Tanto así Para darles Una variable En resumen La deuda En relación A pibes De alrededor Del 30% Del PIB Más Menos Dependiendo Que se toma Que se incluye Que no se incluye Y esto hace Que el servicio De la deuda Sea mucho más bajo Que el de la gran mayoría De las economías Esto hace Que un instrumento financiero Que se llama Credit Defort Swap Que son Las coberturas Digamos Es el seguro Sobre Tener deuda soberana De algún país Hace Que el credit Defort Swap De México Este por debajo Del de Italia Cuando nos íbamos Imaginar eso Este por debajo Del de España Y que esté por debajo Del de Francia Inclusive Entonces La primera La primera razón Es que México Ha tenido Una política Fiscal Muy consistente México no tenía Espacio Para expandir Los que les correspondía Expandir A los Estados Unidos México Simplemente No contrata La recesión Es decir No No redujo El gasto En la recesión Lo dejó igual Subió el déficit Por razones Conunturales Pero México Ha seguido Una política Muy responsable Segundo México Ha seguido Una política Monetaria También Totalmente Transparente Abierta Y no ha intervenido En forma Arbitraria En los mercados Los brasileños Por ejemplo Han cometido Una serie De errores Porque Cada vez Que hay frutos De capital Importantes Al Brasil Y se aprecia El real Es decir El real Se vuelve Más caro Los brasileños Se han puesto Impuestos A la entrada De capitales Y eso ha generado Mucho ruido En la En la comunidad Financiera Internacional Tercero México Ha seguido Una política Comercial Consistente A lo largo Del tiempo Desde 1987 Que el presidente De la Madrid Llegó a México A ingresar Al GAP La política Comercial Ha sido Consistente Uno de los Grandes Sanitarios Que tuvimos Luis Ernesto Verdez Y esa Política Comercial Esa Consistencia En la política Comercial Contrasta Con Por ejemplo El repudio Que quiso hacer Brasil Del acuerdo Autolotriz Entre México Y Brasil Y les comento Que todos los años Visito Los principales Centros financieros Visito Londres Visito Nueva York Visito La costa Oeste De los Estados Unidos Y a veces Ginebra O este Frankfurt Este Lo hago Al principio Del año Y lo hago En el Digamos En la primavera Y en el otoño Y acabo de regresar De haber De haber Hecho Ese Ese Que les estoy dando Es lo que los mercados Que son los operadores Que veo Me han logrado Me han transmitido Entonces claramente México está en una situación Muy 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 sólida Y lo que Está sucediendo En México Es que Esto se está transmitiendo En En un crecimiento Importante En El empleo Se está Se está Transmitiendo En un crecimiento Importante En los valores Aquí ven En esta gráfica Si les pido Que lo vean El índice de precios Y cotizaciones En dólares Al 11 de abril Y quiere decir No nos ha tocado Ahí le quito Lo que Lo que ha sucedido En En España En las últimas Semanas Pero tuvo un crecimiento Del 12% Es decir Los mercados Están reconociendo Que la economía Mexicana Está bien Y que la economía Mexicana Va A seguir Creciendo Uno Uno de los puntos Interesantes Que Que está sucediendo Es que Precisamente Al estar Muy ligados A Estados Unidos Ha habido Una diversificación De exportaciones Pero seguimos Muy ligados Vemos aquí La recuperación De la producción Industrial De Estados Unidos En la gráfica Y eso ha hecho Que las industrias Como la industria Automotriz Como la industria De bienes Duraderos Etcétera Haya venido Aumentando En forma Muy importante Su producción Y el empleo En estas áreas También Se haya venido Incrementando En forma Muy importante Voy a terminar Por darles Nada más Algunos datos Sobre México Que si me gustaría Me gustaría Nada más Que vieran Algunas cifras Aquí Lo que ven Es claramente Como el El producto Interno Mexicano El PIB En la gráfica Primera Con la Y en el amarillo Va creciendo Muy ligada Al PIB De los Estados Unidos Y a la producción De Estados Unidos Pero nos estamos Recuperando A una tasa Más rápida Que los Estados Unidos O sea Nuestra recuperación Ha sido mucho más Importante Porque El sector exportador Ha sido Estimulado De forma Fundamental Para el crecimiento De la economía De los Estados Unidos Pero no únicamente Se ha recuperado La exportación En la gráfica De cuentos Vemos cómo Se O sea De la derecha Vemos cómo Se ha recuperado El consumo privado En México Y se ha recuperado El consumo privado Porque se ha recuperado El empleo El año pasado Se crearon Más de 700 mil Empleos El año pasado Más de 500 mil Y un millón 200 mil Empleos Se dice fácil Pero es una cantidad Muy importante Y lo que es muy interesante Si ustedes ven En la gráfica Es mi derecho A ver Se su izquierda En azul claro La inversión Mica bruta En nuestro país La inversión De capital Ha aumentado Y eso quiere decir Que se está invirtiendo Se está expandiendo La capacidad productiva Y por lo tanto Podemos esperar Un crecimiento Del empleo Obviamente Del consumo Por lo tanto Y del bienestar En nuestro país En los siguientes En los siguientes años Quisiera Ya no voy a pasar Más gráficas Quisiera terminar Nada más Comentándoles Que México Está en una situación Privilegiada En el sentido De que los Estados Unidos Están siguiendo Una política Monetaria Muy expansiva Y ya El presidente De la Reserva Federal De los Estados Unidos Ben Bernanke Dijo que hasta el 2014 Iba a mantener La expansión Que se llama El UE2 Que es para mantener Tazas de interés De costes De largo plazo Bajas Lo que quiere decir Que hay recursos Financieros Suficientes Para reactivar La actividad Económica La actividad Económica En Estados Unidos Continúa creciendo Las cifras De empleo Del mes de febrero No fueron muy buenas Pero Todas las demás Cifras fueron Relativamente buenas Y esto está Generando cifras Muy positivas En México De empleo De exportaciones De producción Etcétera Un punto Muy importante Es que Hemos inclusive Ganado participación Dentro del PAI De exportaciones De importaciones De los Estados Unidos Le hemos ganado Participación A China Y qué es lo que sucede Que China China ha perdido Algo de competitividad Porque nosotros Tuvimos una depreciación Real del tipo De cambio Es decir El tipo de cambio Subió Pero no tuvimos Inflación Los sindicatos Fueron muy responsables En México Y para mantener Se ha vuelto Se ha vuelto Muy eficiente En materia De energía Porque Hace No más De 10 años Se descubrió Una nueva Técnica De exploración De gas Natural Y el gas Natural Que yo fui secretario Energía en 1998 El gas Natural Estaba A 12 Dólares Por millón De BTU Hoy el gas Natural Está a 2.5 Dólares Por millón De BTU En términos Reales Es una caída Enorme Y el gas Natural Es fundamental Para la producción De insumo Fundamental Para la producción Por ejemplo De acero De vidrio De automóviles De Por ejemplo Industria De Petroquímica Una de las empresas Más grandes De petroquímica Está ahorita Saliendo al mercado Va a salir al mercado Yo creo que En las siguientes dos semanas Probablemente Con la provocación Más grande Que se haya hecho En la historia En el mercado mexicano Que es Alpec Una subsidiaria De Alba Y esta nueva Forma De explotar El gas Que se llama Shell gas Además Soy muy Un apasionado A los temas De energía Lo que hace Es perfora Las rocas Y dentro De ciertas Formaciones Geológicas Las rocas Tienen gas Y algo de líquidos Adentro Y se puede sacar El gas Entonces Norteamérica Se va a volver Estados Unidos En particular Que es un importador Neto de energía Se va a volver Un exportador Neto de energía Y vamos a tener Una ventaja En términos energéticos En orden Y esto cambia La ecuación De competitividad Del país En forma muy importante Vis a vis China Porque los chinos Tienen que usar Petróleo Que está Por las circunstancias Políticas Y por la incertidumbre De si los iranís Tienen bombas atómicas O van a poder tener Bombas atómicas O no A casi Por arriba De los 120 dólares El barril Tienen que transportar Sus productos A través de todo el pacífico A 120 dólares El barril Nosotros los llevamos También Nuestro petróleo Vale lo mismo Pero lo llevamos Por tierra A los Estados Unidos Mucho más barato Pero para la producción Interna Estamos usando gas Aunque no lo aprovechamos Porque la forma Que está construida A todo el andernaje Cultural Institucional De nuestro sector Energético Es un desastre No podemos exportar El gas Que tenemos Pero si lo podemos Importar Y lo estamos importando A precios muy bajos Por lo tanto A mí me gustaría Concluir Con una nota Muy optimista Sobre la economía Mexicana No únicamente La percepción Es optimista Y cuando alguien Les dice Los mercados Opinan tal cosa O sienten tal cosa Eso es Eso se refiere A los participantes En los mercados Yo acabo de ver A 50 60 puntos De inversión Y claramente Hay una actitud Muy positiva Hacia nuestro país Uno de ellos Me dijo El asunto Con ustedes Es You Mexicans Are quite boring Porque no han hecho Cosas interesantes Por lo cual Tienen toda la razón No han metido A Pemex A la bolsa Como Dicieron Petrobras Y así Pero You're consistent Hemos sido Muy consistentes Y hemos logrado Hacer las cosas bien Y Además Tenemos Factores estructurales Que hacen de México Una economía Con posibilidades De crecimiento Enormes Y lo estamos viendo Estamos creciendo El empleo Está creciendo En nuestro país La actividad económica Está creciendo Llevamos dos años De crecer más Que los brasileños Digo No es una competencia Con Brasil Pero me encanta Que cosecamos Más que Brasil Y claramente México tiene Una gran oportunidad De salir adelante ¿Qué va a pasar En el 2012? ¿Y qué va a pasar Hacia adelante? Yo creo que México Tiene una Gran bala de plata Que puede utilizar Para que nuestro país Se convierta Nuevamente En el país En el que Se fije La atención Internacional Y sobre todo La atención Internacional Tanto de inversionistas Financieros Como de inversionistas Direitos Que es cambiar El sector energético Nacional Cuando Brasil Cambió La Petrobras Hizo todo el cambio Estructural En Petrobras En las empresas Energéticas Y energéticas De electricidad Etcétera Tuvieron No únicamente La colocación De Petrobras Y la posibilidad De sacar fondos Del mercado Para hacer crecer La industria petrolera Sino que tuvieron La imaginación Del mundo Y hay que pensarlo así Y esa imaginación Del mundo Llegó a que Muchas empresas Se establecieran En Brasil Y Brasil Se viera Como El Digamos La nueva Frontera Económica Entre los Países Emergentes Si nosotros Logramos Captar Esa Imaginación Esa emoción No únicamente Vamos a tener Un crecimiento En el sector Energético Sino vamos a tener La entrada De capitales Muy importantes Inversiones Muy importantes Porque nuevamente Vamos a estar En el centro De atención Que de alguna manera Ya lo estamos Y vamos a tener Un crecimiento Que de eso se trata Todo Un crecimiento Muy importante Yo creo que Podemos crecer Dos puntos Del PIB Adicionales Y vamos a generar Más empleos Y con eso Vamos a generar Mayor bienestar Y obviamente Reducir pobreza A aumentar A aumentar A aumentar El número De mexicanos Que viven En niveles De ingresos Medios Con mayores Satisfactores Y el bienestar Que claramente Merecen Todos los mexicanos ¿Qué quiere decir Esto para el mercado Y esto para el mercado De valores Son muy buenas noticias Porque eso quiere decir Que el mercado Accionario mexicano El mercado Valores mexicano Se va a revaluar El precio De nuestras acciones Van a continuar Siguiendo Hemos tenido Un buen comportamiento Pero será mejor Si se aprovecha Esto Y yo creo Que ustedes Que son estudiantes Y que sé Que tienen invitados A algunos De los candidatos Y seguramente Tendrán a todos Los candidatos En esta gran institución Deben De plantearles A los candidatos ¿Qué van a hacer En materia estructural En su país? Dado que tenemos Hoy día Unas condiciones Extraordinarias Para poder crecer Y además Tenemos la barra De plata Para que nuestro país Pueda crecer Mucho más De lo que está Creciendo En este momento Si existe Esa gran oportunidad Y hay que aprovecharla Y creo que este año Es fundamental Como comentaba El doctor Derbez Para poder hacer Muchas gracias Y estoy a sus órdenes Para las preguntas Que se presentan Gracias Agradecemos a el doctor Luis Tellez Por su excelente ponencia A continuación Daremos inicio A la sesión De preguntas Y respuestas Que será Modelada Por el doctor Carlos Ibarra Chefe del tratamiento De economía De la universidad De las américas Puebla Muchas gracias Muchas gracias La economía mundial y sus efectos sobre la economía mexicana. Viendo las preguntas que nos han pasado del auditorio, quizás las podamos agrupar en tres. Hay algunas preguntas sobre la situación económica mundial, en particular sobre la situación en Europa y cómo puede afectar eso a la economía mexicana. Después tenemos otro grupo de preguntas que se refieren a la situación específica de México. Y finalmente hay algunas preguntas que tienen que ver con la bolsa y con el sistema financiero del país. Así que, si te parece bien, podríamos comenzar con la parte mundial y Europa en particular. Una primera pregunta que se refiere a la primera parte de tu presentación es el papel que tuvo Grecia en los eventos recientes. La pregunta es, ¿por qué el impacto de la crisis en Grecia ha sido tan fuerte para la economía europea y la economía mundial? Tomando en cuenta que Grecia es, como mencionabas, una economía relativamente pequeña. Y aquí la pregunta específica es si esto tendrá que ver más con el lado de lo que está pasando con los mercados de deuda y su posible impacto en una moratoria sobre los mercados financieros. O si tiene que ver más con el posible impacto en una moratoria griega, el impacto que eso podría tener sobre la zona del euro, la salida de un país de esa zona. Y si eso podría ser el impacto que está causando cierto nerviosismo o causado. Bueno, lo que causó un nerviosismo muy grande es que Grecia llegó un momento, digamos, que tenía un nivel de deuda tan grande que su servicio, el servicio de esa deuda se volvió imposible. Es decir, el gobierno de Grecia no podía generar recursos internos dentro de la economía griega para poder servir la deuda y los mercados financieros vieron que el sobreendeudamiento era tan grande que no le refinanciaban parte de los intereses que tenía, no le refinanciaban los intereses que tenía que cubrir. Y la pregunta es, bueno, pues si no se lo refinanciaban, que quebraba Grecia, que era el 2% de la economía, pues no hubiera tenido un gran problema, hubieran perdido los mercados. Y los mercados eran los bancos alemanes principalmente, bancos franceses, bancos holandeses y algunos inversionistas institucionales, pero no hubiera tenido mayor, si esto es una hipótesis, no hubiera tenido mayor repercusión. El problema con Grecia es que si Grecia hubiera dejado de pagar o la Comisión Europea no hubiera hecho absolutamente nada, los niveles de endeudamiento que tenían economías mucho más grandes, y ya economías muy importantes a nivel mundial, como la economía italiana, como la economía española, hubieran implicado una pérdida enorme de confianza en los mercados europeos, en la deuda denominada en euros, y no se hubiera tenido por parte de los mercados los recursos para financiarlos, para refinanciar el pago, refinanciar los vencimientos, para financiar el pago al servicio de la deuda, y hubiera habido probablemente una quiebra y una crisis sistémica en el euro que hubiera afectado a toda la economía internacional. Y por eso la Comisión Europea, liderada por Alemania y Francia, pero principalmente por Alemania, entró a resolver el problema. Y los alemanes que tienen, digamos, una visión sobre la que yo fui educado, son encuadrados, y entonces dijeron, bueno, tienen que, tienen que cumplir sus necesidades, tienen que ajustar en un año, y se ajustaron en un año, y el ajuste no fue lo suficiente para poder cubrir esto, y vino el segundo rescate griego que fue en el 2011, y les volvieron a exigir un ajuste muy fuerte. Pero la aritmética, en términos económicos, ya no da, porque el ajuste es tan grande que los impuestos que se generan a través de la actividad económica se caen, porque la actividad económica se cae, y lo que va a pasar el próximo año es que van a tener que requerir un tercer ajuste. Y lo que pasó es que las quitas que se dieron, aún y cuando fueron del 60%, se dieron un año y medio después de que explotó la crisis, y muchas de la deuda ya las instituciones privadas se la habían pasado, o al Banco Central Europeo, o al Fondo Monetario Internacional, que son instituciones que no pueden dar quitas. Entonces, el tema fue el evitar un riesgo sistémico, por eso se intervino, por eso se evitó que Grecia quebrara, pero el gran error fue que se hizo muy poco y muy tarde. Yo creo que no hemos acabado de ver la película, porque precisamente vimos a Italia el año pasado, y hoy estamos viendo, hoy en este momento, estamos viendo el problema que está viviendo España, con un riesgo enorme, porque España es una economía muy grande que puede volver a afectar a Italia, y las dos juntas, pues sí, implicarían un problema muy serio para la zona euro. Hay una pregunta implícita de si hay la posibilidad de que la zona euro se desintegre. ¿Qué quiere decir que se desintegre? Que se desintegre la unión monetaria dentro de la zona euro, yo veo esa posibilidad muy lejana, una probabilidad muy baja, pero sí veo, a cambio de ello, un ajuste muy prolongado, muy largo crecimiento, altas tasas de desempleo, pérdida de bienestar muy, muy, muy seria, en países como España, en países como Italia, Portugal, Irlanda, obviamente, Grecia, y algunos otros que vendrán durante los siguientes años. Y los alemanes no se van a quedar atrás, los alemanes ya tuvieron, prácticamente están entrando en una recesión, por una razón muy simple, las exportaciones alemanas van principalmente a la Unión Europea, al resto de los países de la Unión Europea. En resumen, ¿qué creo que fue el gran error que cometieron los europeos y principalmente los alemanes? Fue un error de no considerar a la Unión Europea como una unidad económica, y en el momento de tener una crisis, considerar a un país, a los distintos países, como unidades económicas separadas, no como una sola unidad económica. Si te parece bien, podemos hablar ahora un poco sobre la economía mexicana. Quizás para ligar con este último grupo de preguntas, podrías comentarnos sobre, quizás no tanto sobre el impacto de la crisis sobre la economía mexicana, a cosas que ya nos has explicado, sino más bien sobre la respuesta de la política económica en México ante la crisis. ¿Ha sido una respuesta suficiente en cuanto a tamaño y inflación? ¿Puede hacerse una diferencia entre lo que ha sido la respuesta de la política fiscal y la respuesta de la política monetaria? ¿Debería tomar un papel más activo el Banco de México para evitar que el tipo de cambio del peso se aprecie y eso, digamos, afecte la recuperación de la economía mexicana? ¿Qué nos puedes decir sobre este tipo de preguntas? Bueno, te pregunto. Primero, la política fiscal. Si México hubiera expandido en forma muy importante, como lo hicieron los Estados Unidos, los Estados Unidos expandieron en forma muy importante, yo creo que lo hicieron correctamente, pero llevaron el nivel de deuda a PIB cerca del 10%, más o menos 10%. O sea, Estados Unidos, la deuda de los Estados Unidos es hoy día equivalente como a 1.4 veces el PIB mexicano. O sea, debe, los Estados Unidos deben más o menos una vez y media el PIB de México. Lo que no han hecho bien es que no se han puesto de acuerdo cómo van a bajar ese nivel de endeudamiento a lo largo del tiempo. No tiene que ser de choque, sino a lo largo del tiempo, en los siguientes 10 años, cómo van a bajar ese nivel de endeudamiento, cómo va a ser a través de mayores impuestos, de menor gasto, etcétera. Y el problema es que lo están haciendo en medio de una campaña y obviamente los republicanos y los demócratas han sacado, sobre todo los republicanos en mi opinión, han sacado una serie de medidas o han planteado una serie de medidas que tienen un impacto muy importante sobre la economía americana. Pero por lo pronto le correspondió, los Estados Unidos se expandieron y teniendo una relación económica tan estrecha con los Estados Unidos, la expansión de la política fiscal americana fue un estímulo muy importante para la demanda en los Estados Unidos y obviamente para la demanda mexicana. Y por eso tuvimos una recuperación tan importante en el 2010, porque nos jaló en forma muy importante la economía de los Estados Unidos. Creo que si México hubiera expandido, hubiéramos tenido un filtro, es decir, parte de nuestra expansión, se hubiera ido a un déficit muy importante de cuenta corriente y hubiéramos aumentado en forma muy importante la deuda del sector público y eso hubiera generado un problema de confianza y hubiera generado un costo sobre las tasas de interés, un costo financiero sobre el país, mucho, que hoy día no tenemos. Hoy día, digamos, tenemos tasas, dado el riesgo, país y todo, muy bajas. Como les comento, las empresas mexicanas se están colocando en México a tasas, las empresas que están yendo a colocar deuda en bolsa a tasas más bajas, el riesgo soberano español, que es muy interesante, y nuestro crédito y for swap es más bajo que el francés. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano hizo lo correcto. Hubiera hecho, hubiera cometido un error si en medio de la crisis reduce el gasto o aumenta impuestos porque entonces si hubiera deprimido la demanda por bienes y servicios en nuestro país, si hubiera deprimido el empleo. Lo que hizo es que permitió que el déficit subiera coyunturalmente porque se cayó el producto en 2008 y 2009, si tuvimos déficits mayores, pero provocados por la propia crisis, no por una acción específica gubernamental de expansión, porque con la expansión de los Estados Unidos, tanto fiscal como monetaria, creo que en mi opinión, puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo y seguramente la habrá, fue suficiente para que nosotros tuviéramos ese intento. Creo que si el Banco de México interviene para mantener un cierto tipo de cambio, un cierto nivel, le va a pasar al Banco de México lo que le pasó a Europa. La señora Merkel dijo explícitamente que la política económica no la dictaban los mercados, sino la dictaba la Comisión Europea. Finalmente la dictaron los mercados. Y eso mismo le está pasando a Brasil. En Brasil hay una desconfianza generalizada, estoy exagerando un poco, pero hay una gran desconfianza de qué va a pasar con la política económica en Brasil, porque el Banco Central junto con las autoridades fiscales han impuesto ciertos impuestos a las transacciones financieras para evitar la apreciación del real. No han podido evitar la apreciación del real y han generado una gran desconfianza, porque si un inversionista compra un bono brasileño y de repente le ponen un impuesto en el que tiene que pagar el 12% de las utilidades, cosa que no existía antes, pues eso genera una gran incertidumbre. Otro grupo de preguntas se refiere ya no a la situación actual de México o a su pasado reciente, sino más bien a la perspectiva inmediata de los años que vienen. Y aquí hay dos tipos de preguntas. ¿A qué tipo se refiere? Algunos factores de tipo estrictamente económico, por ejemplo, ¿qué papel puede tener China en la recuperación o en la evolución de la economía mexicana en los próximos años? Hay una pregunta sobre el papel que el crédito bancario puede juzgar. Ya vimos que ha habido un aumento muy fuerte en el crecimiento del crédito al consumo, pero ¿qué hay respecto del crédito a la inversión? Es decir, el crédito a las empresas, supongo. Y más en general, ¿qué riesgos son los que enfrenta la economía mexicana para sostener un crecimiento significativo en el futuro? Y otro grupo de preguntas que enfatiza más bien en aspectos políticos. Aquí la pregunta es, bueno, si crees que el cambio presidencial va a afectar a la situación de la economía mexicana, si hay factores para pensar que va a ser importante qué partido gane la elección presidencial, ese tipo de preguntas. Gracias. Voy primero con las segundas, que son las más difíciles. Primero, como presidente de la Bolsa Mexicana no tengo ninguna filiación, como individuo sí, como presidente no. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa muy interesante. Como les comenté, parte de mi trabajo es estar en constante contacto con el mercado. Y en esta ocasión el mercado no tiene preocupación alguna sobre las elecciones presidenciales en México. Es decir, no nos están cobrando, el mercado no está exigiendo una prima de riesgo por invertir en México, dado que va a haber elecciones. Lo que el mercado está percibiendo es que independientemente están descontando a un candidato e independientemente de los dos candidatos que van arriba que pueden ganar, lo que están descontando es que la política económica va a permanecer relativamente dentro de los causas que ha permanecido en los últimos 20 años y que por lo tanto uno va, 20 años nos implica ajustes que hubo, etcétera, pero en la misma dirección y por lo tanto hay mucha confianza de que en México y no hay desconfianza de que la elección vaya a generar un riesgo, lo cual es muy interesante. Porque hace seis años sí lo hubo y me consta, yo estaba trabajando en una institución financiera y en este momento no lo hay. Ahora, obviamente un cambio político implica oportunidades y como ya lo platiqué y no voy a abundar en ello, creo que el nuevo presidente de México puede, un nuevo presidente, un nuevo Congreso puede tener miras mucho más amplias de las que el Congreso ha tenido hasta ahora y hacer reformas muy importantes y hay una en especial que yo creo que es fundamental, que es la energética, que sirva. Una cosa que tenemos que preguntarnos los mexicanos, y perdón, puede sonar un poco arrogante, pero es siempre hablamos de que se tiene que hacer una reforma energética, laboral, tal y tal, pero ya no nos preguntamos qué tiene que tener la reforma energética y qué tiene que tener la reforma legal, perdón, laboral. En mi opinión, lo que es fundamental es que tenemos que tener una reforma energética de fondo. ¿Qué quiere decir de fondo? Que se abra, que Pemex sea una empresa privada, que esté sujeta, privada, quizá con control público, pero que se cotice en bolsa, que se maneje como una empresa privada, que quizá tenga competencia como sucedió en Brasil, como sucede en Noruega, que tuvo los mismos orígenes. Es decir, ya se hizo una reforma energética en esta administración que francamente no ha servido para nada. O sea, yo no he visto que haya un solo contrato adicional, un solo pozo que esté perforando Exxon, asociado con Pemex en este momento, porque son tan complejos los contratos que se derivan de ellos, que es imposible hacerlo. Y una crítica adicional a la reforma energética, crearon, se dice, vamos a tener un nuevo marco de gobierno corporativo en Pemex, y lo que crearon fueron consejeros independientes, pero que están en la nómina de Pemex, trabajan ahí el tiempo completo, pues obviamente no son consejeros independientes. Y me imagino que lo único que hacen es estar enchinchando al pobre director general todo el santo día. Entonces, yo creo que tenemos que preguntarnos cuáles son las reformas y que los candidatos a la presencia se comprometan a hacer reformas realmente de fondo y que realmente sirvan al país. Respecto a China, creo que es una pregunta muy importante y tiene que ver, aquí hay un aspecto geopolítico o geoeconómico-político muy interesante. Brasil y China tienen una relación muy estrecha por una razón fundamental. Una es, sí, efectivamente el presidente Lula fue n veces a China y el premier chino fue n veces a Brasil. Pero ¿qué es lo que les interesa a los chinos? Los chinos lo que necesitan son commodities. Necesitan commodities agrícolas y necesitan commodities de otro tipo, minerales, etc. Y eso es lo que Brasil produce. Nosotros no somos un productor de commodities. Entonces, la alianza política económica entre Brasil y China tiene mucho sentido desde el punto de vista político. La alianza política económica entre los Estados Unidos y México tiene mucho sentido porque nosotros somos una potencia manufacturera ya en este momento muy importante que complementamos las manufacturas de los Estados Unidos y hacemos Estados Unidos mucho más competitivos. La diferencia entre Brasil y China y México y China es que nosotros competimos con China en el área de manufacturas y Brasil es un complemento porque les exporta commodities. Nosotros también tenemos commodities no agrícolas, porque no somos un país con una vocación agrícola como Brasil. Tenemos commodities que son principalmente metales. La minería va a ser fundamental. México tiene un potencial minero menos explotado. Es muy interesante. Desde el punto de vista de Bursata, hay cerca de 160 empresas mexicanas listadas a la bolsa de Toronto. Pero lo que es interesante es que hay empresas que tienen un valor de capitalización de 5 millones de dólares, que simplemente son proyectos, todas son mineras. Y en México no tienen. ¿Y por qué se hace eso? Porque en Toronto hay una bolsa, la bolsa de Toronto tiene una parte de capital de riesgo que no tiene la bolsa mexicana. Pero no es un problema la bolsa mexicana, es un problema cultural. En general las bolsas latinas, o no en general, no conozco ninguna bolsa latina que tenga una sección de capital de riesgo, digamos. Mientras que las bolsas anglosajonas sí lo tienen. Es una diferencia, digamos, cultural entre ambas bolsas. Pero en minería vamos a poder hacer algo con China, pero con China competimos, mientras que los brasileños son complementarios con China. Entonces toda la relación geopolítica, económica, China-México, China-Brasil y Estados Unidos en medio es totalmente distinto. Crédito bancario, crédito bancario se está expandiendo, los bancos mexicanos están muy bien capitalizados. Y un tema muy importante es que México tiene hoy día, y ahí vemos que las reformas estructurales sirven, México tiene hoy día un acervo de inversión institucional, de ahorro institucional muy importante, que son las Afores. Las Afores tienen como 130 mil millones de dólares bajo su administración, están creciendo al 15 por ciento y ese dinero se está invirtiendo en la economía mexicana. Y ese dinero se está invirtiendo en instrumentos de capital. Han tomado muchas de las ofertas públicas, no es total, han participado en ellas. Y también a través de distintos instrumentos cotizados en bolsa, por ejemplo, deuda, han financiado muchas empresas mexicanas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, si te parece bien que se nos está terminando el tiempo, podríamos pasar a algunas preguntas sobre la situación de la bolsa en México. Aquí tenemos preguntas como ¿a qué está haciendo la bolsa mexicana de valores para incrementar el número de empresas emisoras y atraer capital a inversionistas, tanto nacional como internacional? ¿Qué ha pasado con el mercado de futuros en México? ¿Por qué no se ha desarrollado? Más en general, ¿cómo se podría fomentar el desarrollo del mercado de derivados? Hay una pregunta sobre cómo mejorar los estándares de las calificadoras para que sean más útiles, más confiables para los inversionistas. Y, finalmente, hay algunas preguntas sobre el caso Electra. ¿Qué acciones se van a tomar o se pueden tomar para proteger a los inversionistas? Bueno, ¿qué pasó exactamente con el grupo Electra? Bueno, primero, el mercado de capital es lo que hace, es a las empresas medianas, grandes y grandes, les da acceso al capital institucional y capital de individuos, que se llama de banca privada, a través de una colocación. Y las empresas que requieren capital son las empresas que están creciendo. ¿Y cuándo vamos a tener más empresas que acudan al mercado cuando la economía mexicana esté creciendo más y haya más empresas que estén creciendo? En el 2010, que la economía se empezó a recuperar, tuvimos para México el récord de empresas que salieron en ofertas públicas iniciales a levantar capital. Yo creo que este año vamos a tener un número de empresas relativamente importante también para México que van a salir a levantar capital. Ya tuvimos una… se levantó un instrumento que financia bienes raíces que se llaman FIBRAS. No entro en detalle, pero es básicamente para financiar bienes raíces. Levantó 600 millones de dólares a principios, hace un mes. Es el, como les digo, ALPEC que está en este momento en el mercado. Yo creo que va a levantar una cantidad muy importante, no puedo decir exactamente cuánto, pero probablemente sea la colocación más grande que se vaya a haber hecho en el mercado mexicano hasta este momento. ¿Y cómo traemos más flujos de capital? Ahora, todas las negociaciones que se hacen en las bolsas mexicanas y en todas las bolsas del mundo son electrónicas. Entonces, tenemos que tener motores centrales de negociación, que son los que ponen electrónicamente de acuerdo a los compradores con los vendedores a través de distintos algoritmos matemáticos, que sean tan rápidos como los del resto del mundo y que tengan, perdón por lo técnico, pero las mismas funcionalidades. Es decir, que puedan hacer lo mismo que se hace en otros mercados del mundo. Eso lo tenemos, vamos a tener el motor que va a estar, el motor más rápido del mundo lo tiene ahorita Singapur y vamos a estar en julio, entra un nuevo motor en México, vamos a estar con la misma velocidad, técnicamente se llama latencia, que en Singapur. Y eso hace que los capitales que entren liquidez, es decir, que se tengan compras, ventas en el mercado y eso le da movimiento al mercado mexicano. Y a las empresas les sirve porque eventualmente esa liquidez permite colocar ofertas públicas iniciales o permite colocar, que son afrólogos, que son ofertas adicionales que se hacen sobre el capital de las empresas. Los mercados de futuros en México, curiosamente sí están desarrollados, pero el mercado de futuros no necesariamente se hace a través de una bolsa. No tenemos una bolsa que tiene como el 20% del total de los futuros que se hacen en México, sino los futuros se hacen en negociaciones bilaterales entre dos bancos que representan a dos clientes o entre dos bancos que representan sus posiciones propias. Este es uno de los temas que se están regulando como consecuencia de la crisis del 2008 para que realmente todas esas operaciones pasen a mercados establecidos, perdón, por el tecnicismo, y pasen a cámaras de compensación establecidas. Entonces, los mercados de futuros van a crecer, sino que el mercado de futuros mexicano formal, que es el Mexzer, va a crecer en forma importante. Las calificadoras. Yo tengo algunas dudas sobre algunas opiniones que han emitido las calificadoras. Cuando Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos, pues me parece una cosa no correcta, porque además todo es relativo. Si Estados Unidos no tiene triple A, ¿quién tiene triple A? Pero yo creo que juegan un papel, juegan un papel sin lugar y darlo. Es muy importante en el mercado, en los mercados internacionales, financieros, en la nación mexicana también, y corresponde a las autoridades revisar que los criterios de las calificadoras sean los adecuados. La acción de esta empresa en particular es una emisora importante en el mercado. cambió, ha tenido movimientos por el cambio en el todo. Porque reportaron resultados, no los mejores resultados hace algunos días, y hubo algunos cambios metodológicos en el índice para fijar cuáles son las acciones que realmente están en el mercado. Eso es lo que puedo decir respecto a esta emisora. Pero cabe decir que es una emisora importante, muy importante en el mercado mexicano. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, quizá podríamos terminar con esta pregunta, mando directamente a un estudiante, y te pregunta cuál es el papel que los estudiantes, los jóvenes deben tomar en la economía mexicana. Primero, yo creo que estudiar mucho, antes de dejarlo, ¿no? Yo creo que hay un tema, para mí hay un tema fundamental. La calidad de la educación determina en gran parte la calidad de una economía y el tipo de actividades que se pueden realizar en la economía. Una economía que no tiene ingenieros, por ejemplo, pues no puede recibir plantas de diseño, diseño de turbinas como, no plantas, sino centros de diseño de turbinas como el que tiene General Electric en Querétaro. A los que no lo saben, General Electric tiene el centro, su centro de diseño de turbinas, donde diseñan las turbinas para los aviones y donde diseñan las turbinas para las plantas de electricidad. Lo tiene en Querétaro, México. Tiene 1.600 ingenieros mexicanos trabajando en ello. Entonces, la educación es fundamental para poder tener trabajos de valor agregado y no nada más es fundamental la educación per se, sino la educación de alta calidad. Yo creo que en la Universidad de las Américas se tiene una muy alta calidad de la educación. Yo creo que los estudiantes tienen que aprovechar esta oportunidad que tienen de ser estudiantes y yo creo que yo me quedaría con eso. Yo creo que lo que es fundamental es aprovechar la oportunidad de ser estudiante y sacarle cubo a los cuatro o tres, no sé cuánto tiempo duren las carreras, las distintas carreras, cuatro y medio años, tres y medio, lo que sea, y ser estudiantes y exprimirle a la carrera lo mejor que se pueda, lo más que se pueda en las distintas áreas, desde las áreas técnicas como las ingenierías, las ciencias sociales como la economía, porque la calidad en la educación depende mucho del que las empresas se establezcan y que las empresas tengan éxito. Entonces, yo creo que los estudiantes deben de ser estudiantes y muy buenos estudiantes y eso es lo mejor que se pueden aportar a sí mismos y lo mejor que le pueden aportar a la economía en su conjunto. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias.